Volvemos a Los Ángeles con Luis Miguel, de nueva cuenta su hija Michelle Salas, con su marido que por cierto se baja de la camioneta el marido y se le olvidó y regresa rápidamente. ¿Y cómo ya se van a divorciar? ¿Cuáles son los años de Miki? Pues sí. Mañana. Mañana es cumpleaños de Miki. Ay, qué buen. En medio de la batalla legal que Irene Muñoz le fincó a Alejandro Basteri por abuso de confianza y fraude relacionado con la marca de ropa y accesorios Basteri, el hermano de Luis Miguel parece seguir con su vida y actividades cotidianas, pues anoche nuestras cámaras lo captaron al lado de su novia Mariana Otero a su llegada a un exclusivo restaurante en Los Ángeles, California, después de que su famoso hermano ofreciera su segundo concierto en dicha ciudad. Como ya es costumbre, un nutrido grupo de guardaespaldas y personal de seguridad intentaron impedir que los abordáramos. No obstante, logramos acercarnos y lanzar algunas preguntas, mismas que fueron ignoradas. Vea usted. Hola, ¿cómo estamos? Todo un éxito el concierto. Otra de las asistentes fue Michelle Salas, quien esperó en su vehículo hasta que los encargados de seguridad le indicaran que podría ingresar, pues tenían a puerta cerrada la entrada del estacionamiento. Cabe señalar que Michelle llegó acompañada por su esposo Danilo Díaz, quien al parecer se le olvidó que iba con ella, pues vea usted cómo el empresario camina directo a la entrada y de repente se voltea para regresar y darle la mano a la heredera del sol. Pero esta no se la acepta y prefiere caminar sola. También llegaron otros acompañantes quienes ingresaron tapándose el rostro y tratando de bloquear nuestro lente con su celular. Pero tanto fue el despliegue de seguridad que al final, otros de los invitados tuvieron que tocar la puerta para que los dejaran entrar. Para Ventaneando, con información de Nelcy Carrillo. ¿Y esta bola de sangrones, quiénes son? No sabemos, pero ya está. Uno que llegó con un suéter y así con una lamparita. Era el amigo del amigo del amigo del amigo. ¿Quiénes son? Algo malo han de andar haciendo. Arribitas. Algo malo. Estaban con otra. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a Ventanear.